Mira esto Mira Tu me das, yo me doy y ganamos Ya esta, no hay mas Ah, coño, se jugaba así Joder, tantos años Ese, ese, arre, yo vi Así me cochea Me dice, mira, tu para ganar lo que tienes que hacer Es marcar mas coches que ellos, no hay mas Joder, que facil, no? Si, has visto, eh, de nada De nada Que sencillo todo, no? Si, hay uno que esta troleando, también te digo, eh No se que esta haciendo A ver, dejame que me haga un poco mi fantasía No, tira con Rodri Mira el tabudador, en la cima te veo Madre mía Madre mía Madre mía Ostias Uy Un poco de carencias en ese speedflip Hemos fakes Estoy bajando Ya estoy por aquí Le doy, le doy Tienes tiempo, tienes tiempo Ok, hago tiempo Pinch Uy, te he matado uno Voy a matar al otro No, se ha ido al lado Ah, me he tirado fuera Ostias, ha aparecido ahí Llegas? Creo que no, no? No creo Pues tan, he troleado, he troleado yo Bueno, ha sido también Random Spam Joder Que me has de tirado tú Vale, te sigo? Si Saque potente No pueden conmigo Hombre Esa es Perfecto Ahí la llevas Madre mía Voy a parar ¿Qué es eso? A ver ¿Cómo me han parado? Me han matado Está bien, está atrás Viene a matar a mí también Bueno, pues te ha matado a ti Bueno, pero este No le hemos gustado, eh Es que le has hecho ahí un mastic Y lo has dejado tirando Allá va Espera que te lo mate He hecho fake No pasa nada Pues listo Easy peasy Ojo Que fácil es así Es que ha sido aguncio Se que te ha dado las claves Te ha dado las claves Te ha dado las claves para el éxito No Está el cami... Es que fácil te ha puesto esta Para hacerse el fiti Está el vídeo de Luzu Vlogs Del camino al éxito Y luego mi discurso Has de darle a la bola Y ya está, no? Y ya haré yo el resto No, no tenemos Ahí vale Tengo 40 Nah, de sobra De sobra Te sobran 39 de hecho Tengo hot boost Soy generoso Soy generoso Uy, pero ¿y esta managuilla? Me ha hecho fake Me he llevado a este Estoy atrás de tu Tengo dos pegaditos Tienen miedo Está que tienen miedo Los pobres No se tiran tú Es normal Es normal Claro que dice este chaval Mira esto A ver si le ha llevado el doble No, no, no No, no No, no No, no No, no Estoy atrás con 20 Pero suficientes Vale, ¿me tiro yo entonces? No, llego yo Me ha robado el boost Tengo un 0, eh Voy a hacer a mago Vale Bueno, si no se me tira Entonces voy Qué buena, eh A ver, yo tengo algo de turbo Ah, está bien, está bien Llevo, llego Ya Qué buena A ver, esto lo esquivo Lo llevamos Ahí para atrás Para ¿Toy medio? Mira esto Ay, Dios mío Ay, Dios mío Os para de aquí Otra Otra ¿Qué te has hecho? Un triple flip me sale, ¿está qué? Sí, sí ¿Pero qué haces? Que me banean, tío Que te has desnudado aquí ¿Pero qué es esto? Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Pero, pero Y el cabrón me dice antes de empezar No, la verdad es que llevo sin jugar algunos días Mira, es mi primer triple reset en ranked Bueno, ranked En competi, ¿sabes? Un viste de Supersonic Sí, sí, o sea Es que el otro ya no es capaz de darle a la bola Está flipándolo No te voy, no te voy No te voy No lo voy Hostia puta, tú Qué puto tirago, tú Pero está aquí Madre mía Me he sentido un poco, un poco freestyler, eh Has sacado ahí los pasos prohibidos, eh Me he sacado, hombre Te he escuchado ahí, el despacito Y digo, venga, sacamos Digo un poco un poco, pero te sigue Yo, yo, yo Se me tira este, pero está bien Te voy a molestar al rival, puedes seguir El turbo se lo ha llevado otra vez Para arriba, eh Era gol, eh Lo único que ha ido muy lento Me quita el turbo Hostia, Steven Te jodí, perdón A ver, no pasa nada Le estoy... Le tengo A ver, este hombre Le he matado One versus one situation ¿Qué me has ayudado con Brigitte? Pues, te doy un abrazo Pues, soy muy malo No se ha terminado Uy He ido por el boost He tenido que pensar rápido, joder Me has puesto nunca un compromiso Déjame ver el peloton Te la voy a dejar, eh Vale Yo me ha aguantado si estoy viendo, eh Si Espera Cuidado, está ahí Está bien A ver, señor, vete, por favor Déjame jugar, que no tiene boost Vete Ya, eh Vete Lo único que quiere es el protagonismo Vete Vete Pero, ¿qué hace? Pégale Espújate Es que mira, es que te voy a... Toma Solo tienes que ir y ya está No tengo turbo Pero soy un fake Si Esa es tuya fácil, eh We have fake, we have fake Toma, Batty Cositas La verdad es que me ha gankeado mamastake Por eso me ha muteado No te voy a engañar, perdón No pasa nada, claro, mamá está que ha dicho Madre mía, ¿qué está haciendo mi hijo ahí? Ha dicho madre mía Vamos Exclamación Rodrillos, nuevo equipo de roces Me he venido muy arriba después de esto Como no ganamos el torneo No, no, tranquilo Que yo estoy más arriba que tú O sea, ya viendo que mi compañero es capaz de hacer eso Pues estoy Por la polla afuera Ojo Vamos Qué bonito empezar un partido así A ver, la verdad es que lo he hecho bastante feo De nada por la presión Para que te puedas hacer tu aéreo Que poco humilde eres Me han dejado el back por ahí más solito En alguna de esas vamos a hacer para dejártelo a la derecha Vale Como lo dices, tío Muy bien, estoy a la izquierda Yo como soy un loco player Voy a cero Me he quedado pensando A ver si ir o no Y de ahí que va ¿Me matas? Al bloqueo ¿He ido? A mí me ha matado Yo estoy en el techo No te preocupes Simplemente me han asesinado ¿Qué haces en el techo? ¿Cómo que no te preocupes? Está que Que me han matado No te preocupes ¿Qué? ¿Cuál es ese? Que mamá Me han metido un tortón Un tortón Llegas, ¿no? ¿Qué paradón? ¿Qué paradón? Espera, me pongo las manos de la cabeza Por el paradón Ya está Pero has perdido la bola por la reacción No pasa nada Lo importante es el TikTok Oh my god Coach Rodri Marca en directo Ojo Marca, para don en directo Para, para en directo Perdón, es que No puedo jugar a este nivel Y hablar a la parra Ojo Me ha bloqueado Voy a haber hecho reset No boost Pero voy para allá Venga, tú que has hecho Hay otro, hay otro Saltito, saltito Toma, para ti Toma, para ti De acuerdo Ah, vale Tengo food, eh Bueno, ahora tengo 40 Qué idea Esto es un poco Sí No tiene amigo ahí Oh, no le dao Hostia, me ha robado el boost, eh Tengo 0 Vale, vale Aguanto, aguanto Ya estoy por aquí, todo bien Cojo patch Tengo el turbo yo, ¿no? Vale, yo cojo el de otro dao, eh Era mentira Tengo 12 de turbo No pasa nada, no pasa nada Yo confío en el call Llego, llego, llego ¿Ve? No, no, está bien, está bien A ver, vete No me vomito tanto No tengo boost, eh Te juro que las Suelo medio Está bien, estoy atrás Joder, ha sido decirlo Y me lo he hecho Ve por esto Qué bueno Voy a molestar al portero Le he bumpeado Ay, he chutado He chutado al muñeco, tío Está bien Estoy llegando Me ha bumpeado el No te preocupes Vale Voy para allá ¿No me entra? Voy a... Roba de dulce Me voy a esperar ¿Medio? Se da mano, se da mano Vale, buena Tengo turbo medio Me lo voy a hacer Confío Sí, Rotri Me la ha echado a Kuala Lumpur En vez de... Joder Espérate, lo molesto Me la llevo por otro dao Venga, perfecto Tengo así Tengo así Tengo así Y llegando Voy a esto Te lo ha tocado Hola, buenos días ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? No llego, creo, eh Algo cao, pero no llego Oh, me robo el busto Volando Me la llevo, la verdad Estamos 1-0 en realidad Está aquí Espera, marca otro No me aguanto Marca otro, por favor Voy, voy Te lo has dicho, eh Gracias Hostia, se me ha ido No te voy a engañar ¿Volando? Ya, sí He matado otro A ver si se la come A ver Roto No, ya va él Tenía el reset Que pena Vete por detrás Vete por detrás Vale No te va, eh No le va a atacar de primeras Te viene a petar Ah, era muy buena No No le roba el turbo No me puedo creer No tengo turbo Dime que llevan Soy una mierda, Rosy Soy una mierda He hecho backlit He hecho backlit Ya, tío Y yo no tenía turbo Y justo ahí Pues esto no me va a ganar No me va a pasar Sigo Buena Buenísima Muerto Que me va a pasar No 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 Ok Tengo portaria Me ha hecho todo fake Está bien, está bien No se me tira ¿Pero qué? Vale, me tiro Que pena, tío Ya Me voy a lanzar yo Oye Perfecto Tuve el turbo medio No lo tiene Yo cojo esto y me espero Vale, vale, tenemos tiempo Lo tengo Tengo dos bomb Voy a hacer 50 Buena Si me da Tengo 28 solo, tío Está bien, está bien No lo que puedas ahí He hecho ahí un amaguillo De un Está bien, estoy en portería Ya tengo turbo Tengo 50, yo Os cuido a llegar ayer Si A ver, se la robó A ver, se la robó Ah, fake Muy bien A ver, usted quiere matar No, me cago sin busque, throw No, me cago sin busque, throw No, de cerca Quederas, tío Vale Ah, perfecto Se va larga Voy a ir yo Eso es ¿Para ti? Ostias Ah NP, NP No he confiado Tengo 30, voy a esperar Vale Tengo muy poquito, eh Ah, llego yo ¿Para ti quizás? Ah, ya él Llego, llego, llego Pero no tengo gusto Muy buena Yo tengo 45 Me tiro Me tiro Vale, estoy detrás tuyo Está bien Ah, se va a poder mantener arriba Iy, que pena, eh Sigo, venga, va Venga Vale, cojo este boost Muy bien No llego, eh No, no, no Vale, vale, está bien Creo que llego Creo que llego, llego Creo que llego, llego Ah, fake Uh, open Que suerte hemos tenido el ataque ¡Oh! Que suerte Que suerte Eso era gol, eh O sea, era gol Si el otro lo hace un poquito bien Era gol, eh Sí, la verdad es que sí Pero bueno Luego de hecho fake Es que la he cagado, tío He hecho el challenge Con 20 de turbo Y super mal Y el otro la pegó muy bien Bueno, pero hemos ganado Lo importante Venga, va Cuarto de final Te sigo Cuidado 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 Se te tira ¿Eh? ¿Me la ha pasado yo? ¿Me vas a tirar? ¿Has fallado, Willis? Ok Chucha, chucha Chucha La verdad es que era tuya No, 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 no No, no, está bien, está bien No le robo al turbo Ha salido tarde La toco aquí La trama voy a esperar Vale Molesto un poquito Roto Bien tirado Estoy... El de medio ha salido Hago fake Tribute de espaldas No, estoy contigo a mi Ah, la toco No la toco Soy malo Freno Voy yo Me topeo pues ya está Que no tengo boost Perfecto ¿Puedo ir? ¿Tengo turbo? ¿Medio? No, no ha sido buen pase Si es una mierda Pero voy a llegar antes Ojo Llega el Coge su boost Va a aparecer ¿Te ha aparecido? No, que pena Te he dejado el de medio Vale Pero duélate esa Háztela Ya va No ha hecho fake Da igual, da igual ¿Lo matas? ¿O me la pasas? Mierda Llego, llego Uh, que bien ¿Puedes llegar tú ahora? Si ¿Puedo boost? ¿Hombre? Está el otro ahí Ah, no sabía Vale Voy a hacer challenge yo Si, pues puede Yo tengo turbo Muy bien ¿Puedo ir otra? Si Ah, me he quedado sin boost Bueno, vemos esto No te va nadie Tienes tiempo, eh Vale Voy a llevar yo Ah, no se tira Estoy en vapor esperando ¿Estás tú? Te la dejo, vale Si Hostia Ha llegado, ha llegado Es muy importante Vale Estamos bien, estamos bien Vamos a hacer tiempo aquí Vale, creo que es gold Nice No, está ahí No sé si puedo Si, si, si puedes Buena Joder, al milímetro, eh Vamos Olé Lo viste de Argentina Para los que me importa el furbo Vamos Argentina Furbo, furbo Eso es, vamos Argentina Ahí vamos Estoy volando No, no estoy volando ¿Venga? ¿Si? ¿Giro? ¿La dejo? No llego, eh No llego Ay Me pongo atrás tuyo Ok Sigue, sigue No te preocupes Yo estoy atrás Sigue, sigue Dale, dale Esa es mía, ya Me voy a coger ese turbo Va a hacer tiempo Ah, no ha salido Está bien, me la llevo Vale, ya tengo turbo Espera inside Muy buena Esperar, que venga Si quiere te lo mato Llega de otro De hecho, de verdad No sé, no sé Cuando lanzarme ahí Cuando tú estás volando Ah, es cuando Deje Cuando deje de fallar La verdad Porque es que Ese aéreo no le lleva a nada Oye Cross Drita Te acabas de hacer el paradón De tu vida ¿Qué es eso? Benji Price No puedo Un momento Ahora me pongo las manos a la cabeza Espérate ¡Madre mía! Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Vaya puto paradón Hostia Rodri Venga No pasa nada Que está la parota No, no está bien Hostia, ni un boss tú Como han chupao tú Ya, ya, ya Yo también estaba seco desde la parada Sabes También está bien Hostia, vaya parado Los partidos tienen que ser emocionantes Está que no podemos ganar 6 Claro, claro Hay que pensar en el content Entiendo Claro, claro Esto es como en los animes Esa es buena Mira Un ceiling, un ceiling Rodri Un ceiling no No, un reset No, no, no Joder Son muchos inputs No me des tantas órdenes Está que No, no, no son órdenes Son opciones Ya las conozco Me voy a cargar a este Me voy a cargar a este Voy a cargar a este Veo a por el Líguelo Yo no voy a ir hasta que tengo cargues Es así que me gusta Le he dado un abrazo Es suficiente, ¿no? Que he hecho? Se me ha quedado el coche moñego Espera que lo mato No, no lo mato Robo Turbo Claro Me vuelvo a casa Muy buena Estoy medio Ay, no me ha matado el milagro ¿Dónde está el otro? ¿Hago tiempo? Tienes tiempo ¿Te va ahora? Ha hecho fake Vaya pepo, tú Bien volado Sí, lo has pegado fuerte Tengo portería Va a hacer fake Si no llegas, puedo ir yo, ¿eh? Voy Vale, vale Me bus, ve tú Voy yo Espérate que esto está pesado Coja bus, coja bus Voy yo Tiene bus, si no llego yo, eh Tiene bus Esperarme Me va a pasar este Tío, me quitan el pad del portero, ¿sabes? O sea, ese es el nivel Hermano, cógete el pad de tu puta madre Buena 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 Se me ha quedado el coche para atrás, no sé por qué Qué maravilla Se te ha quedado mal, se te ha quedado perfecto, ¿no? Oof Rostrid desmonetizado La S amarilla, eh La S amarilla Perdón, perdón, perdón Carambolas Qué infeliz Sujet Te cojo espalda Vale Estoy esperando en medio Vale, me la doy Espérate, la estoy yo Ok Bueno Voy a hacer fake Joder, este hombre no se lo piensa, tú ¿Mía? ¿Medio? Sí Estaba ahí, ¿qué hace ahí? ¿No pasa? Está en medio Me ha dado pinch ¿Buedas? ¿Pinch? ¿Pinch? ¡Ay! Ahí llego yo ¿La pongo medio? ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Buena He visto Que lo iba a tirar por arriba Vamos Exclamación Rostrillo Es espectacular este El mejor nombre de equipo Los mejores movimientos Los mejores goles Y en semifinales Y los mejores puntos al canal ¡Gracias!